La crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las vísperas de las mayores elecciones que ha habido en México. Esto es lo que escribí para este jueves 11 de marzo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atraviesa una crisis provocada por la entrega de su presidente, José Luis Vargas, al gobierno de la 4T, que si no se resuelve, no estará en condiciones de atender el proceso postelectoral de este año. Y en número, uno, el magistrado presidente Vargas ha sido señalado por intentar alterar las votaciones del Pleno, en particular aquella por la que se impuso la obligación de garantizar la paridad en la postulación de candidaturas a los gobiernos de los estados mediante un boletín de prensa que no fue consensado. Dos, el 4 de marzo se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Administración pospuesta por las vacaciones de quién? Del presidente del Tribunal, Vargas, sí. Pero no pudieron aprobar la orden del día porque fue rechazada. Tres, el 5 de marzo, Milenio publicó un trascendido en el que mencionaba que el consejero Jorge Cruz Ramos intentó alterar la votación de una sesión, así es, y la oficina de prensa lo desmintió e informó que Vargas y la Secretaría Técnica a su cargo se negaban a reconocer el resultado de la votación sobre el uso del presupuesto. Así, votaron y el presidente del Tribunal se negó a reconocer el resultado de la votación sobre el uso del presupuesto, el presupuesto del Tribunal Electoral. La Secretaría Técnica se negó luego a entregar el acta de la sesión del 28 de enero y omitió señalar la votación sobre la asignación de recursos. Así es la pulcritud en este tribunal y le doy más. El 9 de marzo, la magistrada Yanino Tálora y los magistrados Rodríguez Mondragón e Infante González se dirigieron a los consejeros de esa comisión para informar que ellos no fueron consultados para la elaboración del comunicado, ni lo ahí expresado, aprobado por el Pleno. De todos modos, el presidente del Tribunal lo publicó. El mismo 9 de marzo, los magistrados Fuentes Barrera, que forma parte de la Comisión de Administración y de la Mata Pizaña, dirigieron un oficio a los consejeros de la Judicatura en el que se deslindaron de lo expresado en el comunicado ordenado por el presidente del Tribunal y así el Tribunal, sólo, así está este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo para retratar la crisis. Sólo concluyo, en esas condiciones, reitero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entregado al gobierno, no va a poder resolver los conflictos postelectorales de las elecciones de 6 de junio, que se van a multiplicar por miles. No, no así, no en esta forma. Ese tribunal ha perdido credibilidad.